¡Suscríbete al canal! La muerte pertenece a la vida Es muy triste saber que aquellos que amamos nos dejan No lloremos porque así el Espíritu glorifica y eso es hermoso Si por nuestro inmenso amor y sensibilidad nos delata la tristeza Y el dolor que nos consume por tu ausencia física Nos vieras llorar, permite que lloremos Si el cielo también llora Y las lágrimas purgitan cuando viene del alma Voy a mentar el nombre de grandes músicos que ya no están Rafael Orozco Juan Tunque Mi querido hermano Carlitos Visa Germán Portillo Juan Guillermo ¡Aplauso para ellos! Elio Pacheco Jara Jorge Campos Mendoza Guido Machicao Emilio Guerra La señora madre de Kenji Valdivia La señora madre de Claudia García Reciban de su gente y de su pueblo El aplauso más caluroso con la ovación prolongada Los recordemos siempre Para todos ellos ¡Un aplauso! Y para nuestro inolvidable Jorge Saavedra Hermano de nuestro timbalero Que en el cielo está ¡Un aplauso fuerte! Siento que me muero cuando desperté no estar Siento que me muero cuando desperté no estar Siento que me muero cuando desperté no estar Se ha ido la parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma Me duele el cuerpo No se me deja que vivir y sentirlo Cosas de la vida y no se pereza Nadie está preparado cuando nos sorprende Nos da algo bueno, nos da algo malo Pero toda noche que nos amarece Y me duele el corazón de la vida Que no nos sorprende No Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo Todo y todo el tiempo que viví contigo Tu conforto y dolor Que se da mi alma Y me duele el corazón 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 Pero así es el destino Así es la vida No traje felicidad Deshinoja tristeza Nadie No padee Cuando todo nos llega, solo queda ser bien y decir amén. Siento que me muero cuando despierto en esta noche, siento que me ha ido la muerte de mi hijita. No puedo hablar, es que no lo veo, me duele la luz, me duele el cuerpo, no se puede explicar y viviré en el estilo. Cosas de la vida y no se puede escapar, nadie está preparado cuando nos sorprende. No puedo hablar, no puedo hablar, sino todo yo se va a poder y que me entera, y la vida no se sorprende. Cosas de la vida y no se puede escapar, nadie está preparado cuando nos sorprende. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!